Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Matías Gauna, con Lautaro y con Sofía Chévez porque el jueves en La Fábrica se va a estar presentando el álbum conceptual Inspiro. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno Matías, contanos un poco de qué se trata. Bien, en realidad me parece el más adecuado como para presentarlo es Lautaro pero voy a explicar un poco también mi función en lo que es Inspiro. Yo lo vi el 3 de noviembre, esta presentación fue sí en el aula magna, que se iba a repetir en el aula magna, pero bueno, el viernes tuvimos una noticia de que tenía que ocurrir un cambio de lugar. Y bueno, estuve yo en esta vez presente como productor ejecutivo, buscando apoyo de ciertos lugares, bueno, incluso esta entrevista y esa fue mi función acá dentro de la producción porque es una obra que requiere una producción bastante importante porque son 17 artistas en escena y bueno, ahí es donde prefiero que por ahí se esplaye más Lautaro para explicar un poco desde el corazón qué es. ¿Qué es Lautaro? Porque acá yo sé que hay que verlo, hay que disfrutarlo, pero ¿cómo podemos poner en palabras aunque sea parte de lo que allí se ve? Inspiro es mi segundo disco solista inicialmente y es un álbum conceptual que acá lo tengo. Está en mano aquí. Está en mano aquí. Esta es la versión en físico, digamos, que consta de ocho tarjetas porque al ser conceptual... Vamos pasando acá con Cecilia. Al ser conceptual ahí se encuentra la tapa y una ilustración de acuarela abstracta por canción y también del otro lado van a ver que hay escrito que es un poema que no es la letra del tema, sino un poema. Entonces digamos que la canción, el dibujo y el poema parten del mismo concepto que es el concepto que une la obra. Y en esta oportunidad en Tandil, como también lo hicimos el 3 de noviembre y vamos a volver a hacerlo el jueves 12 de diciembre, el jueves que viene la fábrica, se suma un lenguaje más que es la danza. Ah, también. Bueno, digo, esta interrelación de lenguajes que están plasmados en la presentación, pero ya vemos el arte, la palabra, la poesía, la música y ahora la danza. Y ahora también la danza. ¿Quién armó todo esto? ¿Vos solo, todo? No, todo no, todo no. La idea inicialmente es mía, las canciones y el concepto. Luego, estuve un año y nueve meses haciéndolo. Nunca lo había visto. Nunca lo vi, muy original. Bueno, muchas gracias. Sí. Luego, lo convoqué a un artista visual, a un dibujante, que es Tomá Jim Bernat, de Puerto Madryn, porque yo vengo de Puerto Madryn, y a un escritor, que es Agustín Roseto, que hizo los poemas. Entonces, la idea fue que ellos se sumen, yo les expliqué el concepto, y ellos creen a partir de eso. O sea, que esas son creaciones de ellos. Y lo mismo sucede con el lenguaje de la danza, que también, junto con Matías Gauna y Oski Larraguin, que no puede estar, que es el otro productor, convocamos a unas bailarinas de danza contemporánea, y a partir de eso, ellas pudieron también tener su independencia creativa, y crear, a partir del mismo concepto, desde el que se vienen creando todas las manifestaciones. Bueno, Sofía, bueno, supongo que ya habrás tenido oportunidad de verlo en la primera presentación. ¿Cuál fue tu impresión? No, yo todavía no vi el espectáculo. ¿Ah, no lo viste? No, estoy esperando el jueves, pero un poco nuestra idea, bueno, yo vengo del área de cultura de la universidad, y un poco lo que nos parecía atractivo de esta propuesta, es justamente la cantidad de artistas y gestores culturales que incluye. Lo multidisciplinario de lo artístico, ¿no? Sí, y también todo el trabajo que hay, que es un poco la tarea de Oscar y de Matías, de generar las condiciones para que los artistas puedan desarrollar o compartir su espectáculo. Y en ese sentido, bueno, desde el área de cultura tratamos de acompañar las distintas iniciativas, y esta en particular nos parece que es súper original, también en la forma del disco en sí, también es algo muy novedoso, muy atractivo, que también aporta a este nuevo formato y a esta creatividad en marcha. Seguro. Contanos de los temas, de la música, ¿tienen un estilo propio? ¿Cómo, cómo, qué te basaste? Al escucharla, Sofi, una cosa más es que esto tiene un mail escrito aquí, y cuando lo compras, escribís el mail y te llega un link para descargar la música. Que va a estar en venta el jueves. Y que va a estar en venta el jueves, claro. Con respecto a la música, se podría decir que es una fusión de varios estilos musicales, pero digamos que, por decir una síntesis, podría decir que es música alternativa, rock experimental, se podría decir. Pero lo cierto es que la banda se compone de 10 músicas y músicos. En la formación hay cello, violín, saxo, guitarra, otra guitarra eléctrica, guitarra acústica, batería, bajo, teclados. Y percusión. Y percusión alternativa, que está hecha con material, digamos, no convencional, como son chapas, mangueras y, bueno, digamos, no convencional, instrumentos que se toman por ahí de la vida cotidiana. Que se conjugan, sí, con los otros instrumentos tradicionales. Claro, hay una conjugación ahí, sí, claro. Qué bueno, ¿eh? Y luego, bueno, la música, digamos, los temas surgen así, en forma de fusión. Y los temas que toca con esto del concepto son un poco, digamos, la imagen del concepto es una persona que observa el mundo desde lejos, ¿no? Y en esa observación se detiene y hay un gesto de inspirar, ¿no? De tomar, ¿no? Y en esa acción se detienen ciertos aspectos de la condición humana, ¿no? Como pueden ser la libertad, la esencia de los sueños, el amor y los vínculos amorosos en las relaciones humanas. El amor, por otro lado, como valor universal, ¿no? Que hay una diferencia ahí en la excepción de la palabra, ¿no? La forma en que usamos la palabra, la finitud de la vida, el mundo virtual, las pantallas. Y así, digamos que todos esos temas son los que se van ampliando y aproximando a través de la música, del teatro, de la danza y de la poesía. Te digo que ya lo escuchamos a Lautaro y ya te atrapa. ¿Viste? ¿Viste? Contando, te atrapa con la temática, cómo va contando, la impronta, todo lo que va mezclando. Totalmente. Todos los lenguajes artísticos que ya dan ganas de ir a verlo. Sí, sí. Bueno, yo me pasó eso cuando lo vi el 3 de noviembre. Yo pude ayudarlos también en el evento en sí, porque una de las bailarinas es mi pareja y, bueno, estaba ahí metido. Y cuando lo vi me asombró muchísimo, la verdad me emocionó mucho. Y cabe destacar esto, quería ir a esto, que el show es una hora, son 56 minutos aproximadamente, que empieza y termina. No es un show convencional que para un tema y sigue, no. Es algo que rompe moldes. Exacto, es un desarrollo desde que empieza, después no para hasta que termina. Y también destacar que las entradas, como es en la fábrica, van a tener que pasar a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche por la boletería de la fábrica a retirar la entrada, porque son 100 cupos. 100 cupos, exacto. Es a la gorra. A la gorra. Es a la gorra, en modalidad a la gorra. O sea que el ingreso, digamos, que es gratis y luego, bueno, se hace una valoración ahí, ¿no? En la conciencia, gorra a la conciencia. Pero para, digamos, para ingresar, sí o sí hay que ir a retirar. Exacto, a partir de las 8 de la noche. Sí, porque es por la capacidad de la sala, que por ahí está buena. Esa es una sala que tiene espacio limitado, entonces está bueno asegurarse el lugar. Buenísimo. Y por ahí también, a hablar de eso, digo, la cantidad de artistas, son todos artistas, la mayoría son artistas de acá, de la ciudad de Tandil, de distintas formaciones. Les digo que les va a quedar chico. Sí. La vez pasada, el 3 de noviembre en el aula magna, fueron más de 250 personas. La verdad que este último cambio, digamos, nos hizo, bueno, por razones de fuerza mayor, hacerlo en la fábrica, que es un lugar hermoso que yo... Bueno, dos días, tres días, vamos agregando funciones. Sí, bueno, se podría, se habló, se habló. Claro, que la fábrica es un teatro realmente con condiciones, digamos, para las artistas muy, muy de alto vuelo, digamos, ¿no? Pero digamos que la capacidad es limitada para este espectáculo de tanta gente, ¿no? Y la convocatoria inmediata que ya puede llegar a tener. Pero hay proyección, igual, de volver a hacerlo el año que viene, y también por eso estamos junto a distintos apoyos, como la Unicen y muchos lugares más, como el Bodegón, Mariano Capelluti, Sala La Mayor, y Radio Tandil también. También, ¿no? Entonces, la idea sería, en conjunto, poder hacerlo en un lugar más grande, ¿no? Y poder hacer que esto también se descentralice, poder ir a lugares más alejados del centro, y seguir expandiéndolo. Chicos, agradecerles mucho, recordamos el día y el lugar. El día, el jueves, a partir de las 20 horas, se entregan las entradas en la boletería de la fábrica, el show es a las 9, y es salida a la gorra. Bueno, buenísimo. Chicos, muchas gracias. Muy amables. Buen espectáculo. Diferente, por cierto, pero son las buenas y nuevas propuestas que presenta Tandil, y hay que aprovecharlo.